A mi me gusta bailar norte Mi amor Con el que sueño y quiero que seas para mi Toda la vida Si mi amor Si tu me dejas demostrarte cuanto te amo Llenare tu corazón por siempre de alegría A mi me gusta bailar norteñas con su Con las mezclas machinonas del DJ Fuego Con las mezclas machinonas del DJ Fuego